Dios santo, ¿en esta parte? ¡Ah! ¡Lo ha cogido un humano! ¡Oh! ¡Un humano lo ha cogido! Y para gente que estamos en un nuevo vídeo por fin, hay nuevos capítulos de Skibby the Toilet, aquí lo vamos a ver. Hace una semanita que no subo nada de Skibby the Toilet porque quería que hubiese un poquito más de capítulos y aquí vamos a verlo. El último capítulo que vimos es el 46, tenemos para ver capítulo 47, capítulo 48 y capítulo 49. Capítulo 49, me habéis dicho que aparece Tibby Woman, Tibby Mujer, la mujer televisión. Dios mío, qué ganas tengo de verlo. Vamos a analizar absolutamente todos los vídeos. No vamos a verlo en formato short, vamos a verlo en formato grande para ver cositas que se esconden. Capítulo 47. Ok, vemos que está escapando el bocina man. ¿Vale? Ya sabéis que el Tibby Titán Man este, ya no sé ni cómo llamarlo, habla al revés. O sea, si pones el vídeo en reversa, se sabe lo que dice, lo dice en inglés. Ok, este es el rey de los Skibby The Toilet, el rey o un tío bastante top. Madre mía, no le afecta nada. No, 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 no. ¿Se lo carga? No, no me lo creo. ¡No! ¡No, no, 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 no. Dios Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No 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 me quiero que voy a matar al titán televisión O sea, estoy sufriendo, ¿eh? ¿Se lo cargan? No, no, no me digas que lo van a infectar No me digas que lo van a infectar Espérate, espérate, espérate ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, que ha desaparecido Vale, aquí lo vemos Vale, vale, vale Vemos que lo han tumbado Y este viene que es para infectarlo Viene para infectarlo, pero justamente ha desaparecido Vale Wow Este está tocabreado Dios santo ¿Y esta parte? Lo ha cogido un humano Un humano lo ha cogido Vale, vale, vale O sea, que en los humanos algo está pasando con los humanos Hemos visto en anteriores capítulos que en los humanos están apareciendo Por lo menos uno Y aquí se ve Aquí se ve como un humano ha cogido a un cameraman Muy interesante que en uno contra uno es casi invencible Tibi, titán, titán, tibimán O como lo quieras llamar O sea, uno contra uno casi lo vence Pero claro, han aparecido tres y se lo han cargado Vale, primer capítulo 47 visto Vamos con el capítulo 48 Vale ¿Qué pasa? Oh Oh, 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 oh Vale ¿Qué arma tienen? Tienen unos desatascadores ¿En serio? Oh, guapísimo Vale Tira de la cisterna Oh Ah, vale Esa arma para quitarle ahí la infección Ok Vale, vale Han vencido a todos ¿Y qué pasa ahora? Oh Dios Dios No paran de evolucionar Los escribitoiles no paran de evolucionar ¿Qué bicharraco es esto, tío? Que tiene una sierra ahí Este tío es imposible Este tío, ¿cómo lo vences? Vale, vamos con el capítulo 29 Que aparece Tibi Girl Tibi Mujer O como lo quieras llamar Buah, este es el jefe Tiene unas gafas ahí topotentes Oh, no, no, no Madre mía Ese tío Ese tío Quiero que lo veáis un momento, ¿vale? Quiero que veáis a la sierra esta El escrito de la sierra Que aparte de tener una sierra Va lanzando fuego por el culo Dios ¿Y este? ¿Qué hace? Bueno, bueno Directamente lo ha echamoscado ¿Pero con qué flow anda? A ver, a ver, a ver Mira, mira ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tienen el poder como de infectarlos Tibi Girl Ha conseguido el poder que tienen ellos De infectar a los Skiffy Toilet ¿Cómo? ¿Le coge y le da un abrazo? Vale, se lo ha llevado ¿Se lo ha llevado? Vale La primera vez que vemos aquí como La base de los Cámaras, ¿no? Aquí vemos como que están Como que están ayudándolos ¿Eso qué es? Eso será como la nueva arma, ¿no? Supongo que este será La última evolución Estamos viendo una guerra de tecnología De los Skiffy Toilet Y de los TV Man O de los Cámaraman Perdón Están evolucionando Y es saber quién llega, ¿no? A una evolución más alta Pero la verdad que la chica esta Ha dejado loquísimo Porque tiene el poder Eso De De infectar a los Skiffy Toilet Y si los puede infectar Muy, pero que muy interesante Vamos a ver un vídeo de Tilos Play Que nos comenta un poquillo Cositas secretas Mira Ver una peligrosa Mira Mira Podemos ver La épica entrada de tres TV Man El Skiffy Toilet De ir directamente a un grupo De un grupo de Skiffy Toilet Voladores que se aproximaban Usando el poder de la sierra circular De los Skiffy Toilet Para acabar con todo el grupo completo Sobreviviendo completamente ilesa a la explosión Y regresando a su cuerpo Para instalarse nuevamente en él Descartando la teoría de que los TV Man Fueran realmente humanos disfrazados Un nuevo grupo de Skiffy Toilet Se aproxima por la espalda del grupo televisor Hasta que uno de los TV Man Le dice algo a TV Girl En su lenguaje secreto Que si analizamos como siempre Podemos escuchar con algo de dificultad Las palabras Live Now Que su traducción al español serían Vete ahora Mientras que nuevamente Nos sorprende con una nueva onda de imagen En color morado Haciéndonos levitar hasta ella Quien nos toma en sus brazos Mientras pone una cara Completamente encantadora Es linda Bob Esponja Transportándonos con ella Linda es una tele Y dejándonos justo dentro Del laboratorio secreto De los Cameraman En donde podemos ver Al primer Speakerman Que nos dio la mano Completamente feliz De vernos ahí Mientras que en el fondo Podemos ver como la TV Girl Deja al Cameraman dañado Que vimos al inicio del capítulo Ahí está Salvándolo de ser destruido Y dejándolo a los pies También quiero ver Esa persona como analiza El humano Los anteriores El humano Mismo que por si no te diste cuenta Apareció una vez más En una de las ventanas Del edificio Al costado del Cameraman ¿Qué pasa con el humano? Iluminado por el rayo Antiparásitos Que disparó este Cameraman Tal vez este letrero Nos hace saber Que él siempre ha estado ahí Observando y aprendiendo Cada vez más Sin interferir En el curso natural De las cosas Aunque esto no explicaría Por qué en el capítulo anterior Se acercó por primera vez A uno de los Cameraman derrotados Tal vez con el fin De recuperar la grabación De su cámara Y llevarla al Titan Cameraman O en el peor de los casos Documentar todo lo que ha estado pasando Para posteriormente subirlo A su canal de Youtube Rompiendo así la cuarta pared En todo este universo Yo creo que lo que está haciendo Este humano Es cogiendo tecnología Tanto de los Escríbete Toilet Como de los TV Man Los Cameraman Y va a hacer su propia arma Y yo creo que esta persona Esta persona Este humano Que estamos viendo Creo que va a ser El que va a poder Volver la humanidad A donde estaba ¿No? Como que está haciendo Una tecnología Y para traer el tiempo O lo que sea Para poder destrozar A todo el mundo Estaremos muy atentos A lo que va a pasar En los próximos capítulos Por ahora hemos visto Que ya han salido Varias veces el mismo humano Normalmente el humano Se ve cuando lo ves completo No lo ves en short Las cosas secretas Y luego estamos viendo Que prácticamente Es una lucha de tecnología Tanto de los Cameraman Como de los Escríbete Toilet Cada vez tienen una tecnología Más y más grande Que si esto sigue así Al final la tierra Va a explotar O sea va a llegar a un punto Que va a tener tanta tecnología Que yo creo que la tierra No va a poder soportarlos Esto tiene que pararse Antes de que sigan Sigan evolucionando A este ritmo Así que vamos a estar muy atentos A como sigue esto evolucionando Un beso Un abrazo Un tecronadio Nos vemos en dos horitas Con un video de Fede De teorías muy pero muy interesantes Así que yo me voy Chao chao